Te quiero mucho ¡Vamos a hacer una pijamada! ¡Sí, una pijamada muy divertida! ¿Jugamos a jugar el té? No ¿Jugamos a las muñecas? No ¿Por qué? ¿No contamos algún cuento? Sí ¿Este es el cuento, Elisa? Yo soy el soldadito de plomo La Isla Perdida Agente 23, tenemos una emergencia Pero los hombres, los secuestradores No se preocupe, no vamos a dejar que le hagan daño Esta casa, aunque parezca una casa de locos ¡Cómo se divierte uno!